¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir haciendo nuestro muñeco Pepito. Ya le he puesto la cabecita. Recordad que se pone por detrás con un poquito de fieltro o una tela, que tengáis, del color normalmente, del color del pelo que le vaya a poner. Yo se lo voy a poner marroncito así que se lo he puesto en marron. Os comento, la otra vez enseñé a poner el pelo de peluca. Esta vez lo vamos a poner con pelo de... bueno, os voy a enseñar tres cosas. Podéis comprar tela de peluche. Yo es que no os puedo enseñar el marron porque no tenía marron. Esta es una negra que tenía yo por ahí. Es muy finito el pelo, ¿ven? Casi no se nota. Es muy cortito. Entonces si compráis tela de peluche, que sea con el pelito más largo. Porque no sé si se ve. Se ve muy poco, ¿eh? Tiene el pelo muy cortito este. Entonces si compráis para ponerle, que sea un poco más largo. Entonces estoy buscando y este verano, porque como vi mirando por todas partes, este verano encontré un jersey en una tienda que estaba de liquidación, por dos euros un jersey. Y digo, uy, ¿por qué me puede servir? Pues como veis, este pelito valía dos euros y digo, me va estupendo para ponerle pelito a los muñecos, para hacer osito. Va súper bien, mirad, ¿eh? Tiene un montón de pelito. Y muy suave. Y esto para hacer un osito de peluche, nada más de mono. Y también incluso para el pelo, ¿eh? Porque he estado aquí mirando. Si lo ponéis como que hay el pelito que tiene en contra, le ponéis así pelito. Y está muy gracioso. Pero no terminaba de convencierme porque seguía viéndolo muy corto. Y encontré en los chinos una funda de... de un cojín. Es una funda de cojín. Lo que pasa es que yo ya la he abierto y mirad. Qué montón de pelo que tiene. Tiene un poquito de brillo. Pero esto con laca se va al brillo. Si no queréis con tanto brillo, pues... Pero bueno, que si vais a comprar tela de peluche, pues la compréis, la tela de peluche no tiene brillo. Pero que sea, veis, este largo de pelo, esto está muy bien. Y queda muy... Ya veréis que queda muy gracioso. Habría que ir buscando, por ejemplo, si este pelo va para allá, pues ya queréis ir buscando la forma para que el pelo vaya donde queráis ustedes. Según el peinado que queráis. Yo le voy a poner el peinadito para este lado. Entonces quiero que este pelito vaya para acá. Aquí le haré un corte para ponerle el otro pelo que vaya para abajo. Y mirad que... Queda muy simpático. Vamos a ver... Esto es todo simplemente ir acomodando, ¿vale? Si este pelo va para acá, yo voy a medir desde la parte donde quiero que sea la raya del pelo. Siempre dejando un poquito más porque voy a cortarle, voy a doblarle. Y hasta la parte de aquí abajo. O sea, una cosa así. Es lo que yo cortaría. Cortamos por la parte del revés para no cortar el pelo. He cortado una tira. Porque yo te cogí... Esto es poquito raro. Hacer haga la idea de que va a haber pelusa y pelos por la casa hasta el día del buise final. Pero bueno. Todo sea porque el muñeco tenga su pelito. Y aquí... Vamos a cortar. Luego, si sobra, pues se corta. Ya está. Estos son caiteros potenciales. Ahora me tocará pasar la escoba. Aquí... Vamos a ir poniéndole... Primero con alfileres vamos a ir... Esta parte de aquí la vamos a doblar un poco. A del ladito. O sea, el pelo va... Aquí para acá. Lo que es la raya la vamos a doblar un poquito. Y aquí también. Y vamos a colocar... Donde sería la raya del peinado. Voy a echarlo. No sé si se está viendo. Lo que estoy haciendo es doblando el flequillo. Y dándole la formita a la cara. Lo que quiero es que quede... A este lado. Lo sujetamos. Lo sujetamos aquí también. Aquí detrás vamos... Vamos doblando, ¿eh? No importa. Porque como tiene pelito no se nota nada. Entonces vamos doblando, conectando. Y la parte de aquí... De la costura de... Lo que es la... Las rayas. Vamos a mirarlo si está ahí. Y creo que antes de colocar esto vamos a ponerle la parte de aquí. A partir de aquí el pelo iría para el otro lado. Entonces vamos a cortar un trozo. Doblamos aquí. Doblamos. Aquí. Y vemos que el pelo graba. Desde aquí. Lo colocamos. Colocándolo en la raya. Raya con raya. Así. Lo que es la raya del pelo. Que este pelo va para acá. Y este pelo va para acá. No sé si se ve que este va para acá. Y ahora este que estoy colocando. Justo en la rayita. Lo voy colocando. Este pelo va para el otro lado. Esto es porque lo quiero hacer con la rayita. Si lo queréis poner pelo de punta. Pues nada. Tienes el pelo hacia adelante o hacia atrás. Y listo. Aquí vamos también colocando un poco aquí. Primero siempre. Luego ya lo podéis coser. O lo podéis pegarlo. Pero primero siempre con alfileres. Para no equivocarse. coser. Porque esto es. No es una simple santa. Todavía es que. Da un poquito de trabajo. Esto. Se mete. Lo meteríamos aquí dentro. Porque la parte de atrás. Se hace más bultito. Queda bien, ¿no? Y dándole la formita al pelo. Metiéndole para adentro. Así. Esta parte creo que está muy larga. Vamos a ser tú. por acá. Vamos a mirar. Vamos a mirar. y así quedaría los pelitos de muñeco es ir ahora pegando el pelo simplemente vamos vamos levantando vamos pegando y aquí está con su pelo peinadito para allá para allá luego como le pondremos una gorrita pues tampoco pero creo que está gracioso luego les faltan las orejitas están graciosos los nenes como tienen el pelo cortito las niñas suelen llevar pilito largo eso no se nota mucho pero unas orejitas al nene se le pondrá esto en el próximo os pongo las orejitas de acuerdo entonces nos vemos en el siguiente tutorial y muchas gracias por estar aquí besitos y